Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor Ay, como el mío, dejar y la viven Ay, en este mundo de tristeza Dejar y la viven, ay, mi manera Yo quiero ser, hay nada más Prefiero ir y recordar un nuevo amor Tanto mejor, quisiera olvidar tanto lo mejor Quisiera vivir, hay nada más Oh, sí, my way Concentrate Adelante, volante, volante, volante El brazo, el brazo, el brazo Uh, bien Y salud Wow Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor